Hola, ¿cuál es tu nombre y qué auto traes? Alfredo Hernández, traigo un boche 74, mejor conocido como el Perla Negra. Le han tomado muchas fotos, ¿qué decirle a la gente? En este caso es lo que más admiramos, es el mejor premio que podemos recibir, más que los reconocimientos del propio auto, esa admiración que tiene la gente por los autos. ¿Tienes cosas que te gustan más del auto? Me gusta todo mi auto hasta el último tornillo. Que la máxima velocidad nos acompañe. Vamos a ver el interior. Somos el club de ganadores. ¡Gracias!